Cuenta una leyenda que un señor que tenía artritis en las manos cayó encima de un puerco espín y cuando le sacaron las agujas el señor podía mover sus manos. Se empezó entonces a investigar sobre puntos importantes para tratar el dolor y con el tiempo surgió la acupuntura. A propósito de esta historia, hoy en Relax y Salud, César Hernández, especialista en medicina china, nos explicará cómo utiliza la acupuntura para tratar precisamente los dolores de espalda o lumbargia. Los pacientes con lumbargia se utilizan varios puntos específicos. Los puntos que están cerca del sacro y en la base de la columna L3, L4, L5, hay unos puntos allí cerca también de la cabeza del fémur más o menos en esa zona hay otros puntos que se utilizan. Se utilizan también puntos en las piernas que son para que el meridiano haga que la energía circule en perfecto orden como tiene que ser. Al circular la energía en perfecto orden, el dolor se va dispersando y la persona empieza a tener su normal locomoción, su normal funcionamiento de cada músculo y de cada ligamento o de cada articulación que estemos trabajando. Si es necesario y el dolor no cede totalmente con la inserción de las agujas, entonces procede a utilizar la terapia neural para realizar mejor el trabajo de desinflamación. A veces con una inyectadora normalmente se inyecta, también se puede utilizar el ozono, se puede utilizar la carboxiterapia si utilizan. Eso hace como una especie de presión en el punto, en el dermatoma que está allí, que es donde está el punto de acupuntura, hace una ligera presión. Esa presión es la que hace que ese meridiano haga que la energía se expanda y circule por ese meridiano.